Razón de vivir Me miraste con ojos de amor y de hernura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso Señor que hoy te canto Y es por eso que te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tú renaste en mi llanto y mi lamento en gozo Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Tú me miraste con ojos de amor y de hernura Me diste amor cuando nadie me quiso Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tú cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso Señor que hoy te canto Y es por eso que te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Cuando nadie me quiso amar Amor 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 Gracias.